¿Cómo solucionas el problema cuando quieres conocer a alguien pero esa persona a veces demuestra interés y a veces no? Bueno, hay dos cosas que tienes que hacer para solucionar este problema. La primera cosa, recuerda, tienes que jugar el partido de ping pong. ¿Qué quiere decir? Tienes que mantener una comunicación fluida de vuelta. O sea, le tiras la pelotita, le tiras un mensaje y esperas a que la otra persona te conteste. Te tire la pelotita para tu lado. Cuando tiras un mensaje y no te contesta, no tiras 3, 4, 5, 6, 7 más. O sea, tiras una pelotita y esperas. Es importante tener paciencia. Así es como se incrementa el nivel de interés en la otra persona sin mostrar desesperación. Y si la otra persona no quiere jugar ping pong, bueno, ahí tienes tu respuesta. No quiere, no está interesada. Y la segunda cosa que tienes que hacer es tienes que poner esfuerzo en base a la cantidad de esfuerzo que está poniendo la otra persona. No en base a lo que la otra persona te gusta. Tienes que ser un espejo en base al esfuerzo y el interés que pones en conocer a la otra persona. Tienes que machar el nivel de energía como si fuera un espejo. Me dejas un comentario y me gusta porque el algoritmo de TikTok cambió. Gracias.